Entraron rompiendo la puerta con una patada y me llevaron muy mucha bebida y comida que tenía ahí, aproximadamente 40 botellas de cerveza, leggy, gansias, whisky, latas de cerveza, packs de cerveza, gaseosas, muchas vinos y bueno, un equipo de música y bueno, todo lo que es comida, lo que es para picadas, fiambres, papitas, todas esas cosas. La bebida es lo que más se llevaron. Elementos que hacen, por supuesto, la atención del lugar, ¿no? Van a tomar las bochas, pero además van a tomarse algo, van a hacer un vermouth y tienen que tener ese tipo de elementos, ¿no? Sí, 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 encima yo ya había comprado todo el día anterior, dos días anteriores que me roben había comprado todo ya. Bien, escuchábamos tu palabra y no podíamos evitar recordar en redes sociales donde hiciste tu descargo primeramente, pero también otra situación muy peculiar, hace unos años atrás, ¿tenía como referente también a los mismos autores? Sí, hace, ponerle, seis años atrás me entran a robar dos veces en mi caso, el mismo sujeto, podríamos decirlo así. No obstante, y no contentos con esto, vas a hacer, me imagino, ¿no? Voy, vos corregime, vas a hacer la denuncia a la policía y ¿qué pasa después de que haces la denuncia en la policía? Bueno, yo me enteré a las seis de la mañana, a las siete más o menos hacemos la denuncia y bueno, de ahí necesitan la orden de allanamiento de fiscalía, dan la orden y bueno, iban a allanar ahí, yo todo esto estaba trabajando, me enteré más tarde que todo el lío, supuestamente habían agarrado a uno de los hermanos y nada, bueno, obviamente que fue positivo, encontraron algo de las cosas, no todo. Si hablamos de porcentajes, del 100% de cosas que te robaron, ¿cuántas pudiste recuperar y cuántas vas a poder utilizar? Todavía no lo sé, no lo sé porque todavía tengo que, me tienen que llamar para hacer reconocimiento y todas esas cosas, así que no tengo ni idea, sinceramente. Fiscado, es decir, está en la comisaría. Sí, totalmente. Me contabas que así como hubo gente que te apoyó y gente que inclusive pasó datos de manera informal, ¿no? Diciendo que ya pueden estar acá o demás, ¿también hubo gente que te amenazó? ¿Esto es así? Sí, totalmente. A uno lo mandaron en la aula y al otro, lo metieron preso pero lo tuvieron que soltar y apenas sale, va a buscar un amigo y se va a Los Tilos, que es donde tenía gran parte de la vida escondida y lo vieron entrando con ese amigo y yo le escribí al otro chico y bueno, después me llaman a la madre amenazándome. La madre del otro chico. Por lo que tuve que hacer también otra denuncia más, por amenaza. O sea que no solo se conforman con robarme, sino también me quieren limpiar, digamos de alguna forma. Recuerdo hace 5 o 6 años atrás, vos inclusive habías subido un video a las redes. Sí, también me había pasado lo mismo en la familia, me fue a amenazar de muerte también en mi casa, por haberlo denunciado. Son dos cómplices. Una pregunta muy personal y tal vez caiga de maduro, pero es mejor que lo digas vos y no que yo lo interprete. Sí. Cuando a alguien le roban algo, cuando a nosotros nos roban algo, se meten en nuestra casa, por supuesto nos sentimos enojados, vulnerables, con impotencia. Sí. ¿Pero qué se siente que sea siempre la misma persona? Dolor. Mucho dolor. Porque uno, vos sabés como soy yo, yo trabajo de lunes a lunes, no tengo descanso, tengo muchos problemas en mi vida y trato de afrontarlos y sigo sola siempre. Y que me hagan esto me partió el corazón. Pero bueno, no me voy a dejar caer y sigo adelante como siempre. Me estoy recuperando, me voy a recuperar y no me van a ganar. Inclusive la cancha de bochas siguió trabajando este fin de semana, ¿no? Sí, 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 con mucho apoyo, sí, sí. Con mucha gente. Lo decimos porque la cancha fue uno de los lugares afectados por la pandemia en donde también se tuvo que cerrar las puertas por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Sí, totalmente, estuve mucho tiempo cerrado y bueno, y encima a todo esto no puedo meter mucha gente por la cantidad, ¿no? Del distanciamiento y todas las medidas preventivas, tampoco se trabaja como se trabajaba antes, así que todo esto también me corta el medio, el robo. Pero bueno, de a poquita nos vamos a recuperar, yo tengo mucha fe y bueno, a seguir adelante, no te queda otra. Obviamente voy a iniciar una demanda en estos días, así que bueno, a ver si alguien puede hacer algo, ¿no? Para que no tenga nada. ¿Qué pasó con este personaje que vos me contás? Porque me imagino debe tener un expediente en fiscalía, debe haber un seguimiento de su accionar. ¿Cuál es la excusa que te dan? Bueno, el primer escalón son los efectivos policiales que muchos tampoco pueden hacer, pero seguramente alguien te dice, mira, pasa esto y esto, es menor de edad, no se puede hacer nada por tal motivo. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la razón que te dan? Mira, yo lo único que te puedo decir, con la policía de acá estoy muy agradecida porque desde que me pasó esto, no dejaron de buscar, no pararon, no durmieron, estuvieron todo el día, se portaron re bien y se los re agradezco, y ellos hacen todo, pero en fiscalía lo bajan, en fiscalía lo largan, en fiscalía no sirve, ese es el problema. En fiscalía tienen a una señora que los defiende al pendejito este, y ya es mayor de edad, no es menor. No es menor. Y tiene que tener supuestamente más causas para que pueda ir preso. Tiene pocas causas ahora, comprobables de que es mayor de edad, obviamente, porque si vamos de que es menor de edad, hizo muchas cosas malas. Bien, es decir que podríamos interpretar que todo lo que hizo mientras era menor de edad se borró, y ahora hay que empezar de cero. De cero, por eso todo, toda la gente que vuelva a robar, porque este chico no va a parar, porque no va a parar, él dio la excusa que lo hace porque tiene problemas especiales, porque es un nene especial. Por eso lo dice, porque él fue a la escuela especial, y dice, entonces, por eso hace todas esas cosas. Aparte, da esa excusa. Entonces, a toda la gente, lo único que les pido, a todas las personas que les pase, porque va a seguir pasando, va a seguir haciendo mucho daño. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y hay que meterle causas penales, si es posible. Yo ponele, ahora sí iré a gastar plata en el abogado para iniciar esta causa, pero no me importa, pero sé que a alguien voy a ayudar el día de mañana, o a mí misma. Pero no hay que quedarse con que sí, me robó él, bueno, ya está, no lo denuncio. Sí, denuncialo. Hagan la denuncia, no se queden ahí. ¡Gracias!